Música Por ahora, fíjense que lamentamos, ahora nos sentimos con gran dolor en el corazón porque mi papá nos dejó a muchos hermanitos, ni hayamos que hacer con ellos porque necesitamos una ayuda para que si nos vamos a mantener a nuestros hermanitos porque todavía son menores de edad, tal vez yo soy mayor, pero ellos todavía necesitan para mantenerlos, como alimentarlos, para que si salgamos, queremos sacar adelante y darles sus estudios, porque lamentablemente ahora nadie va a luchar por nosotros ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 12 ¿Y cómo ha sentido estos días? Ellos preguntan por su papá ¿Qué dicen? Ah, hay uno que más pregunta, dos pequeños que sí preguntan, dice ahí viene papá porque, ahí viene papá en la camioneta porque la camioneta siempre pasa entonces ellos siempre preguntan, esa es la lástima que nosotros sentimos por ellos ellos dicen, ahí viene papá, pero no aparece, eso es lo que nos vuelan a nosotros podemos, porque simplemente aquí dicen ellos, ¿cuándo va a venir? siempre pregunta y nosotros nos hace, nosotros sabemos que se murió y se fue, pero ellos todavía no entienden cómo es la situación, todavía no comprenden cómo es de morir porque me hace falta, todos los días siempre está con nosotros, nos cuida todo, ahora me hace mucha falta porque yo nunca llego, siempre los lunes, los viernes siempre sale, llegas como a las 12, 11, siempre es la llegada de la camioneta pero ahora ya solo miramos la camioneta, pero ya nunca aparece él allí ¿Y qué dicen sus hermanitos? ¿Qué les dicen ustedes cuando piensan que ahí viene? sí, sí, ahí viene, como siempre salen al camino, vienen a traerlo, pero aún ahora, así nos hicieron ayer, al lunes, ahí viene, pero ahora no están, ahí viene la camioneta es un dolor muy fuerte sí, es un dolor muy fuerte para nosotros, por eso necesitamos ayuda para él él hace posible que se levante, pero yo le digo que se acueste, porque hace un esfuerzo para que se levante, pero no se puede y ahorita me está contando mi mamá quien salió esas bolas de su estómago, y ahorita ya quiere más medicina para ese usted dice que le dejaron medicinas para que compre o sea, cuando salió del hospital, solo se le dieron ¿y cuánto valen esas medicinas? el uno sale en los ochenta y los doscientos, y solo el uno lo hemos comprado porque no tenemos el dinero y ahorita no tenemos que buscar el dinero, ¿cómo lo hacemos? para que así se puede comprar el otro porque es necesario, porque la medicina no lo va a esperar y en cuanto al dinero, usted dice que no están en época de cosecha, no hay cómo conseguir el dinero no hay, aquí no hay porque no es tiempo de cosecha, ahorita tenemos que ver nosotros cómo lo hacemos eso estamos pensando con mi mamá, cómo lo hacemos, porque no hay dinero y para prestarlo nos dan las gentes también y necesitan ayuda necesitamos ayuda para que se compone mi papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!